Hola Nicoba, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye Nicoba, cuéntanos un poquito ¿Qué música electrónica mezclé? Primero que todo, no encerrarse en una casilla. Trato de ser bien diverso. A lo largo de mi vida, igual he estado bien influenciado con la música, de discos en todos lados. Sobre todo acá en la zona, desde lo andino, desde lo folclórico, desde el técnico siempre lo he tenido presente en mi casa, con mi papá. Y bueno, ese es el arte que tratamos de hacer. Tratar de conectar los blancos con los negros y hacer algo bien distinto. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te llevó a mezclar estos tipos diferentes? A mezclar el tipo de música que mezclás. Más que nada salir un poco como de lo cotidiano. Ya venían muchas cuerdas, por lo mismo venían con música y algo como de lo tradicional. Oportunidades más que nada. Oportunidades de amistades, de amigos. Y aprovechar esa oportunidad, aquí estamos. Bueno. ¿Estás listo para empezar o no? Sí. Apreta el Master Rec. Y dale. Que te vaya bien. Gracias. 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 Gracias.